Y estas dos mujeres son las poetas Joyce Johnson y Ellis Cohen. Estamos en los años 50 en Estados Unidos y sus poemas tratan temas importantes sobre todo para las mujeres de la época como la fertilidad, la maternidad y la libertad sexual. Son las antecesoras de los movimientos de revolución sexual que surgieron en los 60 y 70. Ellas son la avanzadilla de estos movimientos, una década antes. Nosotros no tenemos realidad aumentada, pero sí realidad imaginada. Así que imaginad, imaginad una escena que ocurrió de verdad. Suena jazz. Estamos en el Nueva York de finales de los 50, en uno de los garitos de moda del Village. Una muchedumbre inunda el lugar para ver la actuación de los líderes del movimiento contracultural que está transformando la sociedad norteamericana, la Generación Beat. Esperan a Jack Kerouac y a Len Gisbert, pero inesperadamente las dos mujeres suben al escenario. Con sus poemas nos vamos a despedir hasta el lunes. Continúad leyendo y reflexionad. Adiós. Este es el año en el que los mayores, los legendarios mayores, nos dejan solas en la carretera. Nos han dicho que la carretera conduce al mar y han dejado el lenguaje en nuestras manos. Nos preguntamos, guardamos esas palabras en nuestros bolsillos, pero para nosotras la carretera se despliega. Contamos esas palabras en nuestros bolsillos, nos preguntamos. ¿Cómo será la vida sin ellos? No nos detenemos, sabemos que el camino será largo. A veces nos da por pensar que el viento nocturno huele a mar. ¿Cómo perdonarte esta sangre que no había de fluir de nuevo, sino fijarse feliz en mi vientre para crecer y hacerse hijo? A los nueve meses, sentado, intentando ponerte de pie, tu pañal arrastras, el pudor dulce de la mierda de bebé en la casa, sobre la luna tu contorno azul como el de un fantasma, tu carne rechazada que nunca ha de crecer, tus manos que debían haberse asido sobre mi dedo. ¿Qué luz de luna jugará sobre tu pelo? Querido niño adorable, explota. Conviértete en los colores de alguien. No te preocupes por lo que piensa todo el mundo. No te preocupes por lo que piensa todo el mundo sobre ti. No hay nadie más inteligente, ni más iluminado, ni más famoso. Soñar era una misión a la que podía renunciar. La noche un lugar para ver todas las libertades que se avecinan. No, 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 no. No te preocupes por lo que piensa todo el mundo sobre ti.